¿Por dónde pasa el pasquero del viernes? Bueno, nosotros salimos a... creo que se vio claramente a intentar ganar el partido. Nos encontramos con una expulsión y un penal tempranero que me gustaría volar a ver. De fuera o de mi ángulo, de excepciones, que no fue una falta para Roja, ni penal. Pero bueno, tendría que verlo. Hay un poco de partidos de virtúa. Nosotros campeamos con el número 3 atrás, arriesgando, con la intención siempre de ganar el partido. Tomamos los riesgos y a veces los riesgos se pagan. Pero feliz, contento, agradecido a los muchachos por el esfuerzo que hicieron. Fue espectacular, fue muy bueno. Y bueno, nos empecemos también en un equipo de primera que sabe lo que tiene que hacer. Esto de no saber un poco, mucho que ha de enfrentarse, de 2 a 2, con este 3 a 0 abajo, con el resto, claramente desventuvo un poco. No se sabe mucho cómo se enfrenta, cómo se entra a la cancha. Y la cosa de esta reina en vivo afectó a la presencia. Sí, la incertidumbre afecta a todo el mundo, está claro. Es una cuestión de la AFP, que se solucionó el resultado, no lo solucionó la AFP. Pero bueno, sería bueno que estudien, que analicen aquellos errores que todos cometemos, ¿no? Lo que tengamos una solución o una interpretación mejor. No perdimos en la cancha, no perdimos por otra cosa. No nos enfrentamos ya, digo, un buen rival. Nosotros hicimos un esfuerzo excelente, muy grande. Y me quedo con eso, con el esfuerzo de los chicos, con los 10 que estuvieron dentro, luchando, peleando, casi 80 minutos. Así que agradecido y contentísimo de que ven estos jugadores. Y poco está el torneo ahora, que va a la cancha, ¿no? O sea, ya se apunta en todas las balas. Sí, sí, ya está. Esto hay que empezar de hoja rápidamente y empezar a pensar y las 10 fechas que quedan van a ser también durísimas. Así que bueno, repito, soy repetitivo. Creo que el esfuerzo que hicieron fue hermoso. Soy orgulloso de tener estos jugadores. Y bueno, la propuesta creo que también invita a que un jugador se entregue de esta manera.